¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor. Y el día de hoy estamos estrenando set, como se acaban de dar cuenta. Ya medio lo habían visto por el podcast, que por cierto, vayan a ver los capítulos, están muy buenos. Y además de eso, hoy vamos a reaccionar a varios TikToks a propósito de que TikTok no está soportando y nos volvió a bloquear nuestra cuenta principal. Así que síganme en TikTok, Mr. Doctor Oficial. De ahí saqué todos los TikToks a los cuales hoy vamos a hacer esta quinta video reacción porque ya tenemos otros cuatro videos reaccionando a estas personas que surgieron de esta red social. Así que sin más, vamos a comenzar. Si estos videos te entretienen, te gustan, te agradan, suscríbete a este canal. Es completamente gratis, pero si quieres ser miembro de la comunidad más chismosa de todo el internet, puedes hacerte miembro y ser un chisme de lober. Únicamente tienes que picarle al botón unirme para que seas parte de los chismedilovers. De igual forma, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Mr. Doctor Oficial, pero sobre todo en TikTok. Ahora sí, dicho lo anterior, comencemos. Bueno, este primer TikTok que me enviaron y en el que me estuvieron etiquetando es de una cuenta que se llama Yo Soy la Luz de Dios. Ah, ya, desde que empiezan a utilizar a Dios, ya sabemos que empiezan con sus charlatanerías. Entonces, vamos a ver, aquí está una señora que dice que es la luz. Dice, causas emocionales de busto caído. Ay, amiga, ¿cómo va nada? A ver, vamos a ver qué tonterías tienes, que esto es como su bello descodificación. Hola, soy Luis, tu médico del alma y psicólogo espiritual. No te lo juras. Ahora, médico del alma y psicólogo. Ni San Lucas se atrevió a tanto. San Lucas se la aposta, decía, yo soy médico de almas y de cuerpos. Tú, médica de alma, no sea ridícula. Para entender al universo debemos de observarlo desde otro lugar. Tú tienes esta parte de tu cuerpo caída, el universo te dice. Y antes de que tú me digas, es lógico que se caiga con la edad, ¿no? Ahora hay jóvenes con los pechos caídos. Mire, ya saben que no se tiene que hablar de los cuerpos ajenos, amiga. Pero si vamos a hablar de cuerpos ajenos, de los bustos caídos, hay unas que tienen sus cejas, así como las de... ¿Cómo se llama esta marca? Aeropostal, ¿no? Donde sale la aguilita o cómo se llama la... American Eagle, amiga. Te está patrocinando American Eagle con tus cejas, ¿verdad? Porque sí las tiene, ya las vieron. Las tiene como de esta American Eagle. Digo, tú estás hablando de los bustos ajenos. Pero quiero mencionar que de acuerdo al tamaño del busto es inmensa. Independientemente de que sea sombra. Ahora, dependiendo del tamaño del mensaje. Pues, yo sí las tengo medio grandotas, amigos. Pero porque tengo pectus escabate. Luego, un día yo pensé que tenía que utilizar corpiño. Pero, amigos, ¿qué? Mientras más grandes, más imponentes. Imagínense, la Sabrina sabró qué mensaje que era querrada. Por aquí va a aparecer una foto de Sabrina, por si no la conoce. Tú eres de busto grande. Aquí el mensaje es que tú llevas una gran mamá adentro. ¿Y qué significa esto? Pues, que te gusta hacerte cargo de los demás. Ah, yo pensé que las chichonas era porque tenían artritis. Luego se ponen... Ahí dice, amigos. Había una compañera, me contaron en la secundaria. Porque ve que desde la secundaria algunas se desarrollan más. Bueno, que nomás se quitaba el... Decía, ay, qué frío está el suelo. Yo creo que tenía gran impulso para ser mamá. Tú forzosamente tienes que tener hijos. Porque te puedes hacer cargo de tus padres, de tus parejas. O sea, ser la mamá de tu pareja. Pues sí. Luego sí son las mamás de las parejas. Los terminan amamantando con tanto que tiene. Como este doctor que corrieron del IMSS del siglo XXI. No les voy a poner aquel video porque es muy explícito. Pero estaba un cardiólogo en una junta de Zoom. Y se le olvidó apagar la cámara de su computadora. Y ahí andaba promoviendo la lactancia materna. Pero ya a casi sus 50 años andaba ahí. Búsquenlo en Twitter. Ahí ven que se puede poner. Y también síganme en Twitter. Pero sobre todo síganme en TikTok. Mr. Doctor Oficial. Me lo ponen aquí en grande. Mr. Doctor Oficial. En TikTok. Ahí está médica del alma. Te vives haciendo cargo. Resolviéndoles la vida. Cuidándolos. Protegiéndolos. Y eso no es el orden. Pues que eso no está bien. Pero si soy bien buena gente, no. Si soy bien buena gente, ando amamantando a todo mundo. No haces cochina, por favor. Misión es personal. El trabajo lo tienes que hacer contigo. Nosotros también tenemos ángeles, guías y maestros. Y te distraen simplemente de tu verdadera misión y de tu camino. Y entonces el busto caído, ¿qué significa? Pues que durante mucho tiempo se te vienen colgando de esa parte. O sea, está diciendo que si trae las chichis hasta abajo. No, amiga. Es un proceso normal del cuerpo. Como ustedes saben, las glándulas mamarias están compuestas por tejido graso principalmente. Pero a partir de los 40 años ese tejido graso se vuelve un poco más fibroso. De ahí incluso la diferencia que antes de los 40 se tenga que hacer ultrasonido para analizar las glándulas mamarias. Y después de los 40, pues una mastografía. Porque el tipo de tejido cambia. Pero si tú las tienes muy caídas y quieres recuperarlas. Recuerda que puedes ir con un cirujano plástico certificado para que te haga una mastopexia. O sea, para que... No sabían eso, ¿verdad? Que se llamaban mastopexias cuando las levantan. Para que se sigan colgando de ellas. A gusto. Recuerda que vivimos en un mundo simbólico. Todo es energía y lo semejante atrae a lo semejante. O sea, las chichonas atraen a las chichonas. Te le vas diciendo al otro, mira, yo soy una gran madre. Me abocaron. ¿Y cómo le hace? Mira, yo soy una gran madre. Puedo amamantar bien a tus hijos. No sean cochinos. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Correspondencia. Vas a atraer a otras almas que como tú tienen profundas carencias emocionales. Y que no quieren evolucionar, madurar, crecer. Y que andan buscando quién se hace cargo de ellos. Y quién mejor que tú. Entonces nosotros somos 100% responsables, sí. Así que yo te invito a que comiences a trabajar en ti. A entender cómo funciona el universo. A transformar tu realidad. Porque cuando comienzas a trabajar en ti y entiendes que no vienes a hacerte cargo ni de nada ni de nadie. Poco a poco comienza a desaparecer el gusto. O sea, si tienes mucho gusto, vuélvete indiferente básicamente. O sea, si te están colgando muchos, dile, sácate de aquí. Sácate de aquí. Sácate de aquí. Sácate de la edad. Del peso sigues mamado. Ay, esta señora. Vamos a ver. Ya acabó el TikTok. Vamos a ver qué trae. Es que sí, hay gente muy loquita. A ver, vamos a ver. Dice, yo soy de la luz 43 mil. Dice, para terapia déjame mensaje en mi bio luz de Dios 88. O sea, tampoco está tan grande, amiga. Somos como de la edad. Y aparte sí da terapia. Dice, yo soy la luz de Dios manifestada. Amigos, acabamos de grabar un capítulo del podcast de una persona que vive con bipolaridad. Y en un ataque maníaco, en una de sus crisis maníacas, se creía manifestación de Dios. Y él lo va a decir próximamente en el podcast de Diagnóstico. El Diagnóstico que cambió mi vida. Y esta dice, miren, amigos, sí, de verdad. Dice, yo soy la luz de Dios manifestada. Amiga, no tendrás un brote maníaco. No estarás en tu fase maníaca. Vaya, mira. Porque esas son las ideas mesiánicas, o sea, de Dios. Son características de los trastornos psiquiátricos. Recuerda que si tú hablas con Dios, eres creyente. Pero si Dios habla contigo, pues a lo mejor tienes un trastorno psiquiátrico, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente TikTok. Y antes de ver el segundo, por favor, síganme en mi cuenta de respaldo. Mr. Doctor Oficial. ¿Qué están esperando? Vamos a ver este. Oigan, tengo una pregunta para todos los doctores o personas que trabajan en el sector salud. ¿Por qué? Si te venden una medicina que no es medicina. O sea, una medicina que no es medicina. Ay, amiga, pues qué. A ver, vamos a ver. Y la vedoyecta se inyecta. Entonces yo llegué a la farmacia. Oye, ¿me puedes inyectar esta vedoyecta, bro? Para los que no sepan, vedoyecta es una marca de vitaminas, sobre todo de complejo B. Pero recuerden que las vitaminas son medicamentos. Porque hay unos que creen... Ay, a mí no me gusta ponerme medicamentos. Yo no me pongo las vacunas. Yo no me pongo... Pero bien que se andan enchochando con tantas pastillas de sus vitaminas. Por favor, no sean ridículos. Recuerden que la mejor fuente de vitaminas son ¿cuáles? Las verduras. Más que las frutas, las verduras. Este, y me dijo, ¿tienes receta médica? Y yo, no. Pero la vedoyecta me la vendieron sin receta médica. Y le dije, pero es que son vitaminas. Y yo, es que sin receta médica no te puedo enseñar. Pues sí. O sea, si tú vas con un médico o con una enfermera y pide... Llevas ya tú... Porque toca mucho eso. Ay, ya me compré mi cetriasona y mi ampicilina o mis vedoyectas para que me la inyecte el doctor. Yo que te la voy a andar inyectando. Yo te la mandé. Se tiene que hacer responsable. Yo no te voy a andar inyectando ni administrando productos que no sé si realmente los necesites o no. Sobre todo porque puede haber reacciones adversas. Digo, aquí fueron vitaminas. Sin embargo, aunque sean vitaminas, recuerden, son medicamentos. Y esta anda reclamando. Es que me las vendieron sin receta. Pues entonces te andas automedicando, amiga. Porque eso es lo malo que desafortunadamente... Y afortunadamente la Cofepris ya ha estado sacando productos como el Redotex. Que por cierto, no les he dicho, amigos. Vamos a hacer una colaboración con Cofepris. Me escribieron desde las cuentas oficiales. Diciendo, doctor, nos gustó mucho su contenido de Redotex. Le enviamos otro video que hicimos nosotros para que lo comparta. Ya por eso lo compartí. Pero amigos de Cofepris, por favor. También dejen de andar permitiendo que se venda medicamentos sin receta. Porque si no pasa esto, es decir, me lo vendieron sin receta. Y ahora quieren embarrar a alguien más. Se andan automedicando, aunque sean medicinas. ¿Cómo es posible que te vendan una medicina inyectable sin receta? Y para poderte inyectar la medicina inyectable sin receta, te pidan receta. ¿Cómo es posible que andes comprando medicamentos para autoprescribírtelos? ¿Acaso eres doctor, señorita de ojo verde y pecosita? Bueno, yo creo que no es pecosita. Nada más se puso el filtro. ¿Pero por qué? A ver, amiga chilindrina. Porque decís, bueno, no sé por hacer la chilindrina. Pero estoy igual de pecosita que la chilindrina. Amiga chilindrina, por favor. Aparte me gusta mucho a mí andarle poniendo. Por eso me dio risa cuando la Raquel Ovato me decía, al doctor Chapatina, pues estoy bien orgulloso que me diga así. Pero, amiga, ¿por qué te andas prescribiendo medicamentos? Y luego se queja, ay, ¿pero por qué no me lo sirve? Pues porque los médicos no se van a andar haciendo cargo de tus cosas que te andas autoprescribiendo. No tiene mucha lógica, sinceramente. No, lo que no tiene lógica es que tú te andes queriendo meter medicinas por meter. Prefieren que una persona no experimentada, bueno, no experimentada, no. O sea, una persona que no sabe inyectar, experimente inyectando a una persona la medicina. Pero, ¿para qué te vas a meter vitaminas? Es que, ay, es que me siento muy cansada. Es que quiero aumentar mi energía. Es que quiero elevar mis defensas. Pues come verdura. Deja de tomar refresco. Haz 45 minutos diarios de ejercicio. Duerme 8 horas y descánsalas. ¿Por qué te sientes cansada? A lo mejor tienes una condición médica que no se van a solucionar con vitaminas. O sea, esta señorita anda haciendo autodiagnósticos. Dicen, ay, es que no me quieren inyectar lo que yo quiero. O si no estamos en el tianguis, babosa. Inyectable, más bien. La medicina inyectable, que puede salir mal. O sea, puede salir un meroteo muy feo. Puede no inyectarse. No entiendo. En serio, no entiendo la lógica de vender una medicina que no es medicina. Son vitaminas. No, las vitaminas sí son medicina, incluyendo las tomadas inyectadas. Pero nada más te estás frustrando de, ay, quieres ser tu berrinche nada más. Y te pidan receta para inyectártela. Para saber si la necesitas. Si no, ¿quién te la prescribió? Y quien te la haya prescrito, pues dile que te la inyecte. Para que no andes embarrando a más personas. Pero así hay muchos, ¿eh? Ay, es que vengo a que me inyecten mi septriaxona. Pero si ¿quién te la inyectó? Ay, pues yo creo que tengo una infección en la garganta. Mi ampicilina, mi pení. Si no sean ridículos, por favor. Vamos al siguiente TikTok. Riesgo de consumo de edulcorantes. Ay, qué bueno. Digo, recuerden que no hay productos ni buenos ni malos. Pero hay cosas. Ay, yo no tomo azúcar. Solamente tomo Esplenda, Estevia, azúcar del monje y no sé qué otra. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que dice acá. AOMS advierte sobre los riesgos de consumir edulcorantes para sustituir al azúcar. En el Everexplainer te damos todos los detalles. Mayor probabilidad de contraer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y muerte prematural. A ver, acá dicen que los edulcorantes aumentan el riesgo de que te dé diabetes y de que te mueras. ¿Esto es cierto o no es cierto? Pues les cuento, los edulcorantes, que son estos sustitutos de azúcar para que se los pongan que su cafecito, que su tecito, que a sus postres. Amigos, los edulcorantes evidentemente los que no son, los que son no calóricos, los que incluso vienen en refrescos como la coca light, la coca cero y todos estos. Ay, que yo no tomo refresco, yo pura coca cero. Esos traen edulcorantes, o ¿cómo creen que saben tan a dulce? Los edulcorantes no elevan la glucosa directamente en la sangre, pero ¿saben qué es lo que sí hacen los edulcorantes? Propician que la insulina, que es la hormona que se encarga de regular la glucosa, no funcione de manera correcta. En términos sencillos y médicos, los edulcorantes aumentan la resistencia a la insulina. Yo por eso a mis pacientes me digo, miren, ok, está tomando azúcar y se está echando sus 10 cucharadas al día, bueno, ok, no se la voy a quitar de jalón, hagamos el cambio a un edulcorante o bajemos la cantidad de azúcar. Pero definitivamente lo mejor es no ponerle edulcorantes, no me van a dejar mentir mis pacientes, siempre es de un mejor agua simple. O si van a echar su agüita de limón, ponganle una rodajita de limón y ya. Pero luego le echan a tus dos, tres sobres de esplenda de stevia, no sean ridículos. Insisto, no es que sea, que no un día se les antoja, se los puedan poner. Pero pensando que del diario, ay no, yo no tomo azúcar, yo nada más le pongo esplenda. Ah, o lo mismo con la miel. Eso aumenta la resistencia a la insulina, que es una antesala para desarrollar diabetes y también propicia obesidad y otras condiciones médicas. El consumo de edulcorantes no reduce la grasa corporal de las personas, pero su ingesta a largo plazo sí podría provocar enfermedades. Así lo indica un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, hace un par de días la OMS sacó este comunicado. Pero, insisto, tampoco seamos alarmistas. Los edulcorantes son veneno, no. No, tampoco estoy diciendo eso. Si un día se te antoja, pues en vez de, claro, en vez de ponerle azúcar, puedes ponerle una medio sobre de esplenda, pues pónselo. De igual forma, si estás acostumbrado, no sé, a tomar dos, tres refrescos de 600 mililitros, pues puedes hacer el cambio por una coca cero o coca light, que lo ideal es mejor cero, ¿no? Pero lo mucho mejor es que no tomes absolutamente, pues refresco de ningún tipo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede aquí, qué es lo que sigue diciendo esta reportera. Esta aplica a todo tipo de endulzante libre de azúcar, desde la sacarina y la azucarosa hasta la stevia. También se incluyen a los que se encuentran en alimentos sobre vidas conocidos como light o cero azul. Entonces, no ande. Es que yo no tomo refresco, yo tomo coca cero, spray cero, fanta cero. A ver, no, lo mejor es no. Ya lo dijo Cristiano Ronaldo. Aquí me ponen el video de no, coca no, agua. A ver, bien, ridículo. Pero sí es tomen mejor agüita. Yo no soy partidario tampoco de decir, insisto, si se está tomando todos los días dos refrescos, bueno, vamos a empezar a hacer algún cambio, tampoco se puede quitar de manera brusca, porque esto es un proceso, la alimentación, aprender a comer es un proceso. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice acá. El estudio observa un aumento de riesgo de parto prematuro en mujeres embarazadas. La institución recomienda que en lugar de sustituir el azúcar por otros productos, se disminuya o elimine por completo su consumo, especialmente en alimentos o bebidas muy procesadas, ya que el azúcar no es un nutriente esencial y se invita a obtener azúcar de frutas naturales. Y eso vemos, o sea, no es que las frutas sean malas, como ¡Dr. Baiter, Dr. Baiter, un plátano tiene seis gramos de azúcar! Sí, todas las frutas tienen azúcar, pero insisto, todo tiene que ser de una mejor manera. La mejor medicina es la alimentación, y entonces un alimento, tú puedes creer, pues como todos los días plátano, y no creas que por comer todos los días plátano va a ser el más saludable, mejor come todos los días verduras. Pero de igual forma, hay personas con diabetes que dicen, ¡Ay no, yo no como ningún plátano! Todo se tiene que individualizar, y ¿saben quién prescribe la mejor medicina? El nutriólogo, así que vayan con nutriólogos, pero de los que sí tienen cédulas profesionales, no como la ridícula esta que es licenciada de Relaciones Internacionales y sus amiguitas de las nutriólocas. Vamos a ver aquí. Se dirigen a todas las personas a excepción de las diabéticas. Además, se recomienda que el consumo de azúcar sea menos del 10% de la ingesta calórica, y de ser posible, por debajo del 5%. O de plano, mejor no tomen azúcar refinada. Amigos, cuando nos referimos a azúcar, nos referimos textualmente a la azúcar refinada que le echan cucharaditas. Hay alimentos que por sí mismos ya tienen azúcares o carbohidratos, que debería ser el término correcto. Como cuáles, las frutas obviamente, pero hasta las verduras como los nopales, pero obviamente trae más fibra. Una tortilla de maíz, incluso una pieza de pan, aunque no le sepa dulce, pues son carbohidratos, trae azúcares. Entonces, traten de evitar los azúcares refinados y los ultraprocesados. Yo, por ejemplo, a mi tacita de café, nada, así solita, directamente me la eché, sin nada. Desde hace años que no le pongo azúcar. Es cosa nada más de acostumbrarse al paladar. Un tip para sensibilizar su paladar y las cosas le sepan muy dulces o muy saladas, coma todos los días verduras. Muy bien, vamos a pasar al cuarto TikTok. Y antes de pasar este cuarto TikTok, por favor, amigos, síganme en TikTok, Mr. Doctor Oficial. Sí, pero con esto me voy a curar, doctor. Sí, ahorita ya se lo vamos a cortar y menos 20 minutitos. ¿El albendaje? No, el brazo. Ah. A él no le sirve. Ah. Es que eso no me dijeron, doctor. Yo vengo porque me duele la cabeza. Ya lo programé. Puta, más no me digas esbomada. Luego así son, amigo. Yo vengo por un dolor de cabeza y le terminan quitando su patita. Amigos, por favor. Pero qué tal si le duele la cabeza porque ya tenía un EBC y ese fue secundario a una sepsis porque tenía el pie infectado por la diabetes mal controlada. Luego así pasa. Si es que vine por una cosa y ya me dijeron que tengo otra. Pues sí, el cuerpo se va complicando, pero bueno, esto se ve que es un chiste o no sé quién habrá subido esto. A ver, vamos a ver si fue médico. Lo debería de hacer este TikTok. Lai, si quieren que haga este TikTok, lo debería de hacer. Lo voy a hacer. Voy a ir a grabar ahí al hospital MAC a grabar porque ya no estoy en el EBC. Que aparte en el EBC no me hubieran dejado grabar, pero voy a ir al MAC a que me dejen grabar ahí en urgencias. Ay, doctor, ya hay un paciente que... Espéreme. Estoy haciendo mi TikTok, por favor. No me esté molestando. Vamos a ver el siguiente. Aceptar una transfusión. ¿Sabías tú que para un testigo de Jehová, aceptar una transfusión de sangre es cometer un pecado imperdonable? Sí, cierto. Lo dice. Lo dice en el Levítico, según ellos, ¿verdad? Miren, cada quien tiene su creencia, su espiritualidad, su religión. Cada quien puede creer en lo que quiera. O sea, incluso si tú eres testigo de Jehová y necesitas transfundirte y no quieres, está bien. El problema es cuando los niños, los bebecitos... Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen sobre los testigos de Jehová y las transfusiones. Un tema muy polémico. Pero aquí nos gusta ser polémicos, la verdad. Esto pierden su vida eterna en el paradiso. Es por eso que prefieren morir siendo fieles y no aceptar las transfusiones. Lo que no saben y sus líderes no les han explicado es que el mandato de abstenerse de la sangre era una ley alimenticia. Ah, sí, es cierto. O sea, antes se recomendaba que no se comiera sangre, pero como la moronga. Así es la moronga, ¿no, amigo de la sangre? La moronga, que puede ser peligrosa si no se limpia bien o se desinfecta. Entonces no anden comiendo sangre, como los vampiros. Pero bueno, ahora ya lo llevaron a otro. Es como... Es que las personas... Dice también que le moches la mano si cometes un pecado. A ver, mochensela. En igualdad no se utilizaban las transfusiones de sangre. En el capítulo 17 de Levítico se explica claramente que era no comer sangre. A ver, vamos a ver. Dice... Que la vida de todo tipo de carne, pues en ella está la vida. Por lo tanto, les dije a los realitas, no coman sangre de ningún tipo de carne. Quien coma será eliminado. Si alguien ya sea natural del país o un extranjero se come un animal encontrado muerto o que ha sido desplazado por una fiera, entonces tiene que lavar su ropa y bañarse en agua o será impuro hasta el atardecer. Luego quedará puro. Pero si no lava su ropa ni se baña, responderá a su error. Si no sean cochinos, bañense. Ya lo dijo Jesús. Digo este... No, aquí todavía no aparecía Jesús porque Levítico es de antes. Pero... No, ¿cómo es eso de que no acepten transfusiones? No sean ridículos, por favor. Levítico habla de que si alguien la comía, tendría que lavar su ropa y bañarse en agua y sería impuro hasta el atardecer. De hecho, no hay nada en la Biblia que indique que romper esta regla sería castigado por la muerte o que alguien haya muerto a causa de esto. La organización de los testigos de Jehová ha convertido este mandato en una ley médica. Ellos ni siquiera respetan el mandato bíblico de comer carne kosher. ¿Qué es la carne kosher? No sé ahorita que nos lo diga. Pero si no andan metiéndose su religión en... Es como así cuando meten la religión en la escuela, la religión en el gobierno, la religión en la medicina. Cada quien tiene su parte. Lo que sí es que Dios está en todos lados. Pero ustedes no son Dios, así que dejen de estar metiendo a Dios en todos lados. Él se mete donde él quiera. Entonces, quiere meter sus creencias en la medicina. Luego sí se andan muriendo. Sí les conté que un día me llegó un paciente con... Tenía como 15 días en el hospital. No, tenía más bien como 15 días que se había vuelto testigo de Jehová porque era... Le gustaba el alcohol y llegó... Ya tenía cirrosis por el consumo de alcohol. Y la cirrosis, ya saben que una complicación son las varices esofágicas. Es decir, en el esófago, las venas del esófago se hacen grandotas, así como varices de las piernas. Y la persona vomita sangre, los que tienen cirrosis. Por eso me da risa cuando dicen... Ay, es que este... Vomitó, vomitó el hígado. Ay, ¿cómo va a vomitar el hígado? No sea ridícula. Si el hígado está por fuera, está aquí y los intestinos están acá, ¿qué tiene que ver? Pero si hay una relación entre las personas que tienen cirrosis y vomitan sangre porque tienen varices esofágicas. Pero bueno, ¿qué sucede con esto? Pues estaba contando el chisme, por eso los pongo en contexto. Llega este señor y había estado... O sea, se convirtió su esposa. Luego me dijo que se había convertido a ser testigo de Jehová para ver si por fin la gracia de los hermanitos hacía que se convirtiera en uno de los 144 mil. Sí son 144 mil, ¿verdad? Los elegidos. Bueno, el número de los elegidos de los testigos de Jehová. Los 144 mil. Una vez que se convirtiera y dejara obviamente de tomar. Pero pues obviamente no dejó de tomar el señor y le dio. Entonces, por la pérdida de sangre, por los vómitos, pues yo le dije, oiga, hay que transfundirlo. Sin embargo, recuerdo que era un lunes, entonces yo llegué y antes de pasar visita, pues primero leo los expedientes y les pido a los internos que me cuenten de qué va los pacientes que me toca revisar ese día. Entonces rápido leo para investigar y ellos me dicen, ay no doctor, pues fíjese que llegó este paciente por sangrado de tubo digestivo alto, por varices esofágicas, porque tiene cirrosis secundaria del consumo de alcohol, pero no acepta las transfusiones porque es testigo de Jehová. Y yo, ah caray, ah mamoncita, pero con hemoglobina bien baja de 7, los niveles normales de hemoglobina van de 13 a 17 y tenía 7. O sea, ya había criterios de transfundirlo y le digo, no, se tiene que transfundir, sino como lo vamos, o sea, ni siquiera para hacerle una endoscopía. Con hemoglobinas de 7 no va a pasar a una endoscopía para ver cómo está su esópago, hay que transfundirlo. No, pero no quiere. Y yo, miren amigos, no me importa que me juzguen, no me importa la verdad. Es que uno tiene a veces que hacer cosas, cosas con tal de que, de, con tal de que, este, pues de que salvarle la vida a las personas. Ya sé que no soy Dios, pero pues tengo que hacer lo que tenga que hacer con tal de que se curen. Y entonces, este, pues el señor ya empieza a pasar visita y en eso que empieza a vomitar, ya cuando comencé a pasar visita ya sabía. Yo ya sabía de lo que iba el paciente, pero en eso empieza a vomitar sangre. Y, este, y le digo, oiga, hay que transfundirlo. Y me dice, no, 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 no puedo transfundirme porque, este, porque Dios me castigue yo. Y no lo castiga por tomar tanto alcohol. Y se me queda viendo nomás así. Y le digo, si no, lo vamos a, este, se va a morir. Y ya quiere, o sea, yo creo que por eso se convirtió en ser testigo de Jehová, ¿verdad? Porque ya quiere conocerlo próximamente. Nomás se me quedó viendo así. Y ya no le quedó de otra, ya me contó, no, es que tengo 15 días de ser. Le digo, pues amigo, por favor, a poco hace 16 días no te hubieras puesto sangre. Y ahorita ya nada más de 15 días para acá, sí. Y ya, este, al otro día, pues ya obviamente ya aceptó que se transfundiera después de que hablé con él. Y al día siguiente, ya veo, y ya está con el paquete de sangre. Iba por el tercer paquete, creo, porque había que transfundirle. O sea, si tenía 7 y luego vomito sangre, pues seguramente bajó más. Ya le transfundimos 3 paquetes de sangre. Y ya cuando llego, le digo, ¿qué pasó? No, que ya no lo va a aceptar Dios allá arriba. Me dice, no, pues por eso me la puse, para ya no conocerlo. Eso, le dije, eso, muy bien. Recuerden, amigos, una fe que no está bien fundamentada o que no se cuestiona, es bien volátil, bien fácil de derrumbarse. Por eso se andan cambiando de religión en religión. Como este señor, mejor sale en su interior, que andan buscando religión en religión. Lo primero está en uno mismo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sigue criticando esta niña de los testigos de Jehová. Esto que no se aseguran de que los animales hayan sido sacrificados de la manera correcta y que la carne esté libre de sangre. Sin embargo, debido a que ellos han adoptado esta ley como una ley médica, muchísimos niños han muerto por no aceptar transfusiones. Eso es cierto. ¿Se acuerdan que hubo hace meses, bueno, ya casi años, de la Suprema Corte de Justicia tuvo que intervenir por un niño con leucemia y que necesitaba transfusiones y los papás no querían? ¿Por qué eran testigos de Jehová? Babosos, pues no se pongan sangre ustedes, pero los niños que al final tuvo que meterse a la Suprema Corte de Justicia acá en México y aceptaron la transfusión. Pero eso ha pasado mucho. Like si tú conoces a algún testigo de Jehová o tú fuiste testigo de Jehová y quieres venir aquí a Diagnóstico, al podcast, a contarnos tu historia con esto de las transfusiones. Así un caso como el que les acabo de contar. Si ustedes mándenme mensajes, porque me han enviado mucho a mi correo, amigo, los estoy seleccionando, no crean que no los leo. Lo más que ya tengo varios capítulos adelantados, pero los voy a ir seleccionando. Pero si tú eres testigo de Jehová y viviste cosas médicas, mándamelo al correo que por aquí va a estar apareciendo o síguenme en TikTok que ahí los voy a estar leyendo. Mister Doctor Oficial. Los tienen como mártires y se sienten muy orgullosos de ellos. Deuteronomio 30.19 dice, Hoy pongo los cielos y la tierra como testigos contra ustedes de que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, para que ustedes y sus descendientes vivan. Tienen que escoger la vida. Ahí está. Qué bueno, amiga. Te voy a seguir ahorita en mi TikTok para que... Muy, muy lista esta señorita con sus gafas así como de los 70 y sus pestañotas postices. Pero muy bien, amiga. Muy bien. Qué bueno que dice... Porque, ay, no, Dios dijo. No, ay, por eso nos dio libre albedrío para elegir. Tristemente, los testigos de Jehová son adoctrinados para que escojan la muerte. Tampoco siguen el ejemplo de Jesucristo. Mira, amiga, voy a apuntar, ¿eh? Porque yo sí apunto luego. Yo me gustaría a veces... Ay, debería de invitar a unos mormones junto con testigos de Jehová que se pelearan de aquí al lado y yo nada más escucharlos. Así como para pelea, pelea de inválido. Bueno, cada quien que creen lo que crea. Pero ven que luego ponen... No, pero en el Levítico, tal número, versículo 4, capítulo 8, primera de Juan, dice esto. Y el otro dice aquí esto. Pero esta me gustó mucho, amiga. Qué bueno que estés dando tus argumentos con la misma Biblia. Eso me... Tú estás dando periódicasos en el hocico. Bibliazos en el hocico estás dando, amiga. Qué bueno. Él violaba la ley del sábado, la cual era castigada incluso con la muerte para curar enfermos, puesto que él valoraba la vida de las personas. También Jesucristo resucitó a los muertos. ¿Por qué lo hizo? Si tendrían vida eterna en el paraíso. Fue por... Me encanta. ¿Por qué? Soporten, panzona. Me gusta mucho esta señorita. También síganla. Ya no sé cómo está en TikTok, pero síganla también. Me cayó muy bien. Esto valoraba la vida. Algo que a los testigos de Jehová, su puerco gobernante, no les enseña. Su puerco gobernante dijo... Ay, amigo, se recuerda su puerco, su decisión. El puerco gobernante incluso ha cambiado lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5.20. Y se crean sustitutos de Cristo. Sí, luego se andan creyendo Dios. Recuerden, no. Si tú te crees Dios, amigo, no vais a tener un brote maníaco. Próximamente en diagnóstico, el Emiliano nos vino a contar. Estuvo bien bueno ese podcast. Ahorita ya lo van a ver próximamente. Pero... Ay, no, no, no. Esto de los testigos de Jehová es muy pegrilos. Like si quieren que haga un video contándoles mi storytime. O que venga Diagnósticos a contarnos alguien su historia de los testigos de Jehová. Vamos al siguiente. Aileen se ve bien, mamona, nunca sonríe. Lo que no saben es que no puedo sonreír porque tengo parálisis facial. Ay, amiga, pues porque... Miren, muy guapa, muy guapa. Esta también se ve que tiene mucho... O sea, que es muy amamantadora. Según lo que dijo la primera del TikTok. Pero esta no la conozco. Pero dice acá que tiene 4 millones de seguidores. Pero anda así. Nah, amiga. La parálisis facial sí puede hacer que te ríes. Nomás que tu boquita se te va a ir de lado. Pero pues yo creo que obviamente no te gusta verte mal y por eso no sonríes. Porque anda así muy... Así voy a decir. Oye, pero ¿por qué no me sonreiste? Porque tengo parálisis facial. Les voy a decir. A ver, vamos a ver. Tengo 7 años con parálisis facial, pero poco a poquito me está regresando mi sonrisa. Ay, miren, sí se le ven los labios chuecos. Pero a lo mejor también puede ser por tanto, este... ¿Cómo se llama? Por los fillers que te puedes poner, amiga. Bien, a tu cuerpo tu decisión. Yo no te voy a criticar, ¿no? ¿Sabían ustedes que la principal causa de parálisis en las personas jóvenes? Bueno, en general en todas las personas. Pero más en los jóvenes es algo que se llama parálisis de Bell. Así Bell como campanita en inglés. Parálisis de Bell. Y esto es principalmente por una infección viral en el oído. Muchas veces tienen gripa, se les va para el oído el virus. Puede ser herpes, entero virus. Y les da parálisis facial. Pero ustedes muchas... Ay, me dio una parálisis, no será del cerebro. Fíjense que nosotros los médicos tenemos una técnica para saber si es de origen central, o sea, neurológico la parálisis, o es de origen periférico, o sea, del oído. Y esto depende de los tercios que esté afectada la parálisis. Entonces, si tienes toda la cara paralizada, muy probablemente sea periférica. Es decir, solamente de acá, del oído. Y por lo que veo, hasta levanta sus cejas. Digo, no se le ven arrugas. Yo creo que por el maquillaje. Pero muy probablemente sí haya tenido parálisis de Bell. Porque es para estar joven como para tener un baño neurológico. Y si modela y todo y camina, pues no. Obviamente es una parálisis de Bell por un virus. Y obviamente para esas parálisis no hay tratamiento médico. Se puede dar aciclovir y se puede dar esteroides, pero no se automediquen. Pero al final eso ayuda nada más a que no se haga más grande la desviación, pero no la va a curar. Para curar su desviación de la comisura labial, o sea, su boquita de lado, vayan con un fisioterapeuta. Pero no vayan con acupunturistas, porque apenas un paciente conmigo, miren, yo ya no discuto, porque prefiero tener paz a tener la razón. Pero me dicen, no, yo fui con un acupunturista. No, amigos, vayan con un fisioterapeuta experto en rehabilitación facial. Casi siempre me tapo la boca cuando me río para que la gente no se descuente. Ay, sí es cierto. Sí tiene su boquita de lado. Se le ve discretamente. O sea, a lo mejor ustedes no la ven, pero uno como médico ya tiene ojo. Aparte de chismoso. Es por eso. Por eso yo aprovecho todas mis capacidades para aplicarle en todos los aspectos de mi vida. O sea, soy chismosillo para la consulta, para sacar toda la información y también para ver. Pero sí es cierto, tiene discretamente la comisura de los labios desviada. Y se burle de mí. Ay, amiga, tú ríete. ¿Qué tiene? ¿Quieres venir a contarnos tu historia de tu parálisis facial? A ver cómo te llamas. Jaili Neojeda. Jaili Neojeda, dice acá. Sígueme, amiga. Está en Culiacán. Ah, dice que es de Culiacán. Sí se ve que es de las de allá. Se ve bien buchoncita esta niña. Ven, amiga, aquí al podcast para que cuentes tu historia con la parálisis facial. Y nos cuentes todos tus chismecillos. Vamos a la siguiente. Por cierto, síganme en mi TikTok, Mr. Doctor Oficial. A ver, vamos a ver esto. Es de la Mariana de Holander. A ver, vamos a ver qué chisme hay acá. Está sanísima, joven, perfecta candidata para la manca gástrica. Terminó en una cirugía bestia. ¿Por dónde empiezo? Vamos, nos va a contar su historia con la cirugía bariátrica, con el bypass. A ver, amiga, vamos a ver qué nos vas a contar. Hace muchísimo tiempo yo he querido encontrar el momento y el lugar para hablar de esto. Y cuando escuché este podcast dije, este, ha llegado mi momento. Ojo, todo el mundo tiene derecho a expresar su experiencia y no tiene el derecho nadie de invalidarla, así como esa misma experiencia no invalida a las otras. Cada quien tiene su vivencia. Vamos a ver qué es lo que dice. Mientras no anden desinformando, todo está bien. Tengo 25 años, a punto de cumplir 26 años. Y hace justamente 10 años, a los 6 años más o menos, me hicieron un bypass. El bypass es una cirugía en donde se corta, se excluye una parte, una gran parte de tu estómago y el estómago queda conectado directamente al intestino. Y se preguntarán por qué. Pues yo tenía más o menos 20, 25 kilos de sobrepeso. Tenía, pues obviamente, obesidad. Tenía un índice de masa corporal, pues, elevado. Y la familia de mi mamá, pues, tiene, tuvo y tiene muchos problemas de salud que en su momento la preocupaban, a mi mamá. Y también mucho era por el sufrimiento que yo había pasado y que seguía pasando. Creímos y yo creí fielmente que esa operación iba a terminar con eso. Pues no, amiga. Porque hay criterios para operar, no nada más por la cuestión estética o nada más no por tener un índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un marcador. Pero si no había todavía cuestiones, aunque tuvieras antecedentes, lo ideal es que hubieras intentado otras opciones para la pérdida de peso, ya sea fármacos. Y recuerden, el mejor tratamiento para la obesidad es la terapia cognitivo-conductual. Pero, pues bueno, no voy a juzgar tu caso porque no lo conozco. Pero efectivamente, no, o sea, hacer una cirugía es como, ya va a acabar el bullying, ya va, recuerde, todo procedimiento quirúrgico tiene un riesgo, hasta una apendicitis. Pero es mayor el beneficio cuando está ahí inflamada la apéndice. Pero en este caso no sé si había otros criterios más. Pero luego, luego, hay muchos cirujanos, insisto, yo lo he dicho, yo no he mentido, muchos cirujanos que nomás ponen dinero luego, luego, a meterlas, así, como carniceros, diría mi Marianita de Holander, que Dios la guarde y se le olvide, don. Y aunque no fue idea mía, fue idea de mi mamá, obviamente yo acepté por eso, porque quería terminar con ese dolor que estaba pasando. Yo creía que estar gorda era mi culpa y que estaba mal. Eso se llama sesgo, discriminación, eh, internalizado contra la obesidad. Y pues ya, me hicieron el bypass y... Boom chacalaca. Boom chacalaca, ¿o qué dijiste? A ver, vamos a ver. Like para parte 2, like para que me sigan en TikTok. Vamos a ver la parte 2. La consecuencia más grande que llegó hace poco, hace como un año y medio, más o menos, fue que desarrollé una hernia de Petersen, que es exclusivamente una hernia que pasa cuando se tiene ese tipo de cirugías bariátricas. O sea, le dio una hernia de Petersen, mire, aquí pone lo que es la hernia de Petersen. Dice, la hernia del espacio de Petersen es una complicación tardía del bypass gástrico, que ocurre por la protrusión de asas intestinales a través del defecto que se genera entre la asa alimentaria y el mesocolón transverso. En términos sencillos, ¿qué quiere decir esta hernia? Las tripas se enredan y entre las mismas tripas de donde fue la cirugía, pum, por ahí se botan. O sea, prácticamente se le ponen así, o sea, están sus tripitas, y se le hacen así a mi hijo. Pero es una complicación, por eso hay que determinar si realmente la persona es candidata o no. Y es un espacio, pues, una complicación que puede llegar a ocurrir, no en todos pasa, pero puede llegar a ocurrir, por eso es importante que tomemos conciencia de si me voy a hacer o no el procedimiento. Pues esa hernia de Petersen fue como, estaba como entre el estómago y el intestino. No soy doctora, pero pues mi pequeño estómago está directamente conectado a mi intestino, y la hernia estaba en medio de esos dos, y empezó esa hernia a apretar mi estómago. No, perdón, mi intestino. Amiga, ibas a tener una hernia estrangulada, o sea, porque literalmente ese es el término, hernia es estrangulada. Y el problema no es nada más que se queda atrapada la tripita, sino que en medio de la tripita, pues, van venitas. ¿Y qué pasa cuando un tejido se queda sin sangre porque la ven está aplastada? O se muere, se echa a perder, te puede dar una trombosis mesentérica. ¿Saben qué? Bueno, no, no trombosis mesentérica, pero sí puede haber trombosis y obviamente sepsis, infección. La trombosis mesentérica, por cierto, hablando ahorita de eso, es muy peligrosa. La persona se muere, por eso le llaman trombosis cementérica, de cementerio. Hubo un punto en el que mi intestino, pues, empezó, pues, obviamente me estaba muriendo, me estaba muriendo, estaba perdiendo la funcionalidad de ese órgano. Entonces, pues, me tuvieron que operar, pensaron que iba a ser una cirugía laparoscópica, que iban a poder quitar esa hernia laparoscópicamente, pero no. La laparoscópico se refiere a que no la tienen que abrir toda, nada más con hoyitos, de cada lado meten las camaritas y desde ahí operan. Pero, pues, no, bueno, no sé, yo no soy cirujano, ¿no?, para saber si se puede resolver de la laparoscopía. Pero si ya está con complicaciones, debió haber sido la laparotomía, es decir, abierta. No se confundan, porque yo me confundía mucho. La laparotomía con laparoscopía. La laparotomía es literal abierta y laparoscopía con las camaritas. Habrían que abrir toda mi pancita y sacaron el intestino, quitaron la hernia y lo hundieron la hernia. Y, pues, fue una recuperación muy difícil, muy difícil. Sí, sobre todo porque, literal, o sea, ya tenías una cirugía. Recuerda, cada vez que una persona se somete a un procedimiento quirúrgico en el abdomen, pues, los intestinos pueden llegar a formar adherencia, se pueden llegar a pegar entre ellos. Aparte de que no se mueven correctamente, pues, porque se tienen ahí cuando se abre, se tienen que sacar todas las tripitas y moverlas. Pero, por eso se prefiere que sea la laparoscópica. Yo estuve inflamada muchísimo tiempo y, pues, desde ese entonces, incluso desde que me dio, desde que tuve el bypass, mi intestino ha sido un intestino irritante. Ay, amiga. O sea, se te distiende, te da tu colitis. Pues, es que sí. O sea, por eso muchas personas cuando las operan de los intestinos, ya sea por una colesistectomía, o sea, la vesícula, la apéndice, luego ellos sienten los siguientes meses que sienten como hormigueos o dolores o retorcijones porque están volviendo a acomodar en términos sencillos los intestinos. Pero ya quedó con su síndrome intestino irritable. Y aparte, también por todo el estrés que viviste y por la manipulación. Pues, después de la recuperación tuve que ir a una cita de seguimiento y el doctor, muy buen cirujano, pero por no ser lo mismo, no creo que él tampoco en ese caso haya sido un doctor humano. En esa cita me di cuenta y nunca quise volver a ese consultorio en mi vida porque, pues, uno espera un cierto trato de tu médico después de una situación como esa. Y, pues, para empezar llegué y había como un estudiante de medicina ahí. En un momento que, pues, es privado, incluso, pues, se vuelve vergonzoso porque quedaba una cicatriz que no esperabas en tu cuerpo, que apenas estás acostumbrando a ella. Yo no sabía que esa persona iba a estar presente en mi consulta. Y fue un momento incómodo porque, aparte, lo conocía de la preparatoria. Sí. A mí, por ejemplo, también yo cuando por eso no me gustaba ir al hospital, yo se los he dicho, yo durante la facultad fui muy pocas veces a los hospitales porque yo creo que es un momento muy privado entre el médico y el paciente. A mí ahora que estoy nada más en el consultorio, en la consulta particular, luego llegan médicos y me dicen, ay, me gustaría estar con usted, estar rotando con usted, doctor. Los médicos internos o los estudiantes digo, no, amigo, ¿qué te voy a estar metiendo? Pues, las personas vienen a verme a mí, no a ti. Entonces, no es que sea envidioso, pero a mí sí me da pena. Pero, amiga, tú también, si tú te sientes incómodo. Cuando ustedes vayan al INSS, porque ahí, obviamente, pues, hay más estudiantes y residentes, ustedes tienen el derecho de decir, doctor, yo prefiero que nada más esté usted atendiéndome. Hay hospitales que son hospitales-escuelas, así se llaman. Pero si tú, como paciente, tienes ese derecho de decir, no quiero, no quiero que esté alguien más, solamente quiero que esté usted. Por eso, lo que hablábamos con la doctora Gloria Tujine de los tactos y todo eso, decir, no, doctor, nada más usted. Pero, obviamente, entiendo que están vulnerables, da pena, pero ármense de valor y digan, no, yo nada más quiero que esté usted solito, doctor, conmigo. Me checó y me dijo, esta cicatriz que tienes, yo te la puedo hacer más pequeña para que se vea estéticamente más bonita, para que no te veas tan mal. Y me pesó y me dijo, yo creo que puedes bajar unos 5 kilos más para que estés más fit. Y no sé en qué momento creyó que yo quería bajar más de peso, que esa era mi meta en ese momento. Es que sé eso, tienen que preguntar a los pacientes cómo se sienten y qué es lo que quieren, amigos. Yo también les he dicho, luego llegan los pacientes y cuando los estoy saludando, llegando a la condena, digo, ¿cómo ha estado? Me dice, pues no sé, veo, vea usted mis resultados. Digo, no, pero ¿cómo ha estado usted? A mí lo que me dice, ¿de qué me sirve que tenga todos sus laboratorios bien si usted no se siente bien? Hay que preguntarle al paciente, pero damos por entendido muchas cosas. Lo que pasó era lo que yo realmente quería en ese momento, no lo creo, nunca me lo preguntó. Y pues les puedo decir que esa cirugía fue la mayor consecuencia que he tenido después del bypass. También se me cayó muchísimo el pelo, mi piel se reseca muy fácil. Cuando como azúcar, normalmente te da como un rush de energía. A mí me da taquicardia, siento como si se me bajara la presión. Eso se llama efecto de dumping. O sea, como comes muy rápido y como pasa directamente a los intestinos, se libera muy rápido insulina. Pero después, o sea, te da mucha energía así cuando comes azúcar, con este tipo de cirugías con el bypass. Pero a los pocos minutos, te tiene el bajón. Porque como se absorbe rápidamente, pues toda la azúcar se mete a la célula. Pero ya no hay más azúcar y entonces te da energía. Y luego, como cuando toman coca en la madrugada para despertar y luego les da sueño. Efectivamente, así igualito, pero mucho más rápido y más intenso. Tienes que hacer estudios muy seguido. Y ahora me hice unos estudios de mis huesos. Y resulta que tengo una condición que no debería de estarme pasando todavía. Tal vez normalmente estos tipos de condiciones pasaría, no sé, ya a edades más grandes. Tengo 25 años y tengo osteopenia. Osteopenia. La osteopenia, hagan de cuenta que... A mí no me gusta utilizar esas palabras, pero sé que es para que ustedes entiendan. Es como una antesala a tener osteoporosis. O sea, pre-osteoporosis. Pero eso no ocurre. La osteopenia llega a ocurrir por ahí de los... Después de la menopausia porque bajan los estrógenos. Y saben dónde se producen los estrógenos? En la grasita. Pero como ella no tiene tanta grasa corporal, justamente porque aparte hay desnutrición. Por, pues, seguramente por tantas cirugías, lo que ocurrió es que los huesos se volvieron más débiles. Eso obviamente no duele porque dice... Ay, doctor, me duelen mis manos. No tendré osteoporosis. La osteoporosis no duele. La osteoporosis simplemente es que los huesos estén más frágiles para fracturarse. Oye, amiga, ya tienes osteopenia. ¿Saben con qué se cura la osteopenia? Porque la osteopenia sí se cura. Sí, obviamente con vitamina D. Sí, con su calcio. Pero no con pastillitas. O la vitamina D a través de los alimentos, de las verduras, de exponerse al sol. Pero la mejor medicina. Van a decir, ¿cómo? Friego. Con el ejercicio, amigos. Está bien demostrado. Porque ayuda a que se capte mejor la vitamina D y el calcio. Y como aumenta la masa muscular alrededor del hueso, el hueso se vuelve más fuerte. Y aumentan sus nutrientes. Entonces, ejercicio de fuerza. Entonces, si usted señora tiene osteopenia. Porque le pasa más a las señoras, a las mujeres. Por lo de los estrógenos. Y más a las de 49 años cuando llegó a su menopausia. Hagan ejercicio de fuerza. No nada más de... Ahí voy a mi yoga. No, no, no. O sea, está bien. De eso a nada está bien. Pero tienen que cargar. O sea, cárguense el garrafón de Bonafont. Bueno, no, vayan al gimnasio y hagan ejercicio de fuerza. Porque de verdad, el ejercicio de fuerza con la intención de aumentar la cantidad de músculo alrededor de los huesos. Es lo que cura la osteopenia. Entonces, si ustedes tienen osteopenia o su mamá tiene osteopenia. Pónganle a hacer ejercicio de fuerza para que aumente el músculo. Amiga, debería de invitarla. También te voy a invitar a ti. Si conocen a... Es más, si tú, amiga. Que ahorita voy a ver cuál es su arroba. O ustedes tuvieron consecuencias de la cirugía bariátrica. Vengan a contarme su historia aquí al podcast. También con evidencia científica, por favor. Porque pues obviamente esto le está pasando. Y no la estoy invalidando. Por eso estoy mostrando esta historia. Pobrecita. Ay, a ver si no viene el Mr. Doctor. Como vio a la Mariana. Si no viene el doctor a quererme. No, amiga, no te estoy invalidando. La Mariana me cae gorda porque ni es de México. Y aparte viene a descalificar y a satanizar la cirugía. Por lo que yo investigué es el desgaste de los huesos. Estaba viendo la vida de comer. Comiendo el desgaste de los huesos. Y pues ya tengo ese desgaste en varias partes de mi cuerpo, en mi cadera. Aparte de eso, pues el alcohol no me cae bien. Suena la copa desde el bypass. ¿Por qué? Porque no se digiere el alcohol ni la comida ni nada normalmente. Entonces se la pasa. Exacto. Lo que ella dice. Las personas, de hecho las personas con, está demostrado y yo lo puse en el video. Las personas con cirugía bariátrica tienen mayor riesgo de caer en alcoholismo. Porque como se absorbe más rápido el alcohol. Porque pasa directo a los intestinos, se absorbe y llega luego luego al hígado. Se ponen ahí súper. Por eso ella dice que mala copa. De la sangre y la de la pesta. Y pues sí, básicamente esas son las consecuencias negativas que yo admito. Y con eso tengo. Pero sé que tal vez, probablemente, en un futuro voy a seguir teniendo más consecuencias. Y realmente ese podcast me hizo pensar en esas consecuencias y si realmente va a llegar a tener. Yo que te recomiendo, amiga, que te acerques con un médico experto en obesidad, con un internista para hacer un abordaje integral y ver qué opciones hay. Uno, para curar las condiciones que se puedan curar, tratar las que no se puedan curar, pero tratarlas para que te sientas mejor. Y prevenir algunas de las que puedan llegar a ocurrir, no creyéndolo. Porque luego muchos pueden decir, justo, amiga, no sé si sea tu caso, pero como el de ella, hay personas que ella está muy consciente de que esto es un tema médico. Pero hay quienes se van con la Marianita de Lollander a escribirle, hay un meet and greet con la Marianita de Lollander para que me hagas, para que le cuentes su experiencia. Y qué te va a ayudar a que le cuentes, nada más vas a desahogarte. Pues vayan con un médico para que se analice el caso y ustedes también, médicos, no sean sangrones. Pues qué quieres que haga, para qué te operas. Pues no, ya sabe ella que la está pasando mal, pero muchas cosas de estas se pueden prevenir. Hay nada más que hacer un abordaje e individualizar las indicaciones médicas. Amiga, ven con un internista, sobre todo que sea experto en manejo de obesidad y que sea experto en secuelas, pero no con un cirujano, porque ellos obviamente operan y ya se olvidan del paciente. No digo que todos. Algunos, algunos, diría Doña Leti. Ay, Doña Leti, venga, diagnóstico, dígale que ya el Jaime Toral la deje venir porque ya la tiene secuestrada. Ya encontró su minita de oro. Pero bueno, vamos a hacer los siguientes TikToks. A ver qué dice este señor. Dice, al principio tenía miedo, después como sí le gustó. Como que, ¡ay, su ojo! Ya vieron este señor lo que tiene. La gente le llama carnosidad, tiene su carnosidad en el ojo, pero eso se llama terigión. Y es prácticamente porque la esclera, o sea, la capita, una de las capitas del ojo se vuelve más gruesa. ¿Por qué se da la carnosidad en los ojos? Porque la persona está trabajando mucho en el calor o está en constante contacto con polvo o con sustancias. Y obviamente en la capita del ojo, la esclera, pues para protegerse se empieza a engrosar y por eso se forma la carnosidad. Pero eso se puede operar, amigos. Vayan con un oftalmólogo. Ay, ponte chile, a ver qué le van a hacer a este señor. Vamos a ver. Hola, les quiero enseñar un remedio casero que una clientecita me compartió. Mi marido tiene carnosidad. Ay, no sea bruta, señora. Como si no quiera a su marido, mejor divorcie. ¿Qué le va a poner en el ojo, vieja ridícula? Señor, salga de ahí. Mejor vaya con un oftalmólogo. Y les digo, les quiero compartir. Y me burlo, ¿eh? Así como me burlo de las blancas privilegiadas de Polanco, con cierta religión. Porque ahí luego hasta me hicieron sacar cosas de la región. Pero con ciertas personas... Vayan, por favor, amigos. Yo me burlo de todos. Es que me recomiendo una vecinita. A ver si al rato le va a curar lo que le saca a su marido. Vamos a ver qué es lo que le hizo. Bueno, en los dos ojos, pero tiene más en un lado que en otro. Mi clienta, una de mis clientas me dijo que poniéndole adentro de su ojo la semillita de la albacar. Oh, la semilla de albacar en el ojo. No se anden metiendo nada en el ojo ni poniéndosela en la piel. Ay, es que me pongo mi jitomate, que mi papa, que mi lechuga, que mi mascarilla de aguacate. Amiga, los ingredientes van en la comida, no en la piel. Y eso de la albacar. Ay, no, ya tiene el ojo bien rojo. Vamos a ver. Iba a estar rasgando la carnosidad y que tenía que ponerse esas bolitas negras dentro del ojo y que se iban a salir solas cuando estuvieran llenas de carne. Pues no es llenas de carne, amigos. Eso no es carne. Eso es escler, es tejido conectivo. O sea, pasemos a la parte médica. Nosotros como seres humanos tenemos cuatro tipos de tejido. Tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Son los cuatro tipos de tejido. O sea, muscular, pues es la carnita. Pero eso no es carnosidad, eso es tejido conectivo de la esclera. Y eso que esas bolitas de albahaca que le ponen, que ya sale con cositas blancas, pues más bien no es la carnosidad que se está deshaciendo. Es el propio ojo que como detecta un cuerpo extraño, lo envuelve y lo trata de sacar. Es nada más, más bien, pues la gaña. Chinguñas lo que le está saliendo ahí en la albahaca. Es que sí, se salen solas cuando están llenas de carne. Pues claro, se salen solas. Es como cuando se mete un pelo allá, se sale solito. O se mete solito el cuerpo, tiene esa capacidad. La carnosidad, si vieron, ahí se van solas al lagrimal, a la orillita del ojo. A lagrimal, ahora ya está, anatomía, ¿saben? Vieja ridícula. Si no quiere a su marido, divorciase, no le andan haciendo esas cosas. Y solas se salen cuando están llenas de carne. Y como pueden ver, se estuvo echando varias. Ay, Dios bendito. Como quien, quien, quien. Ah, la lady chistorra. No, la lady, este. ¿Cómo se llama la de y su chistorra? La lady, ya se me olvidó. La del ojito, la que le andaba echando el calzón al doctor. Decía, ay, doctor, es bromi. Pero si quiere, no es bromi. Pero lo con la de chuchistosa. El doctor, chícame la chistorra. Quería que le checara a su perro porque también quería, tenía ahí un en el ojo. Pero miren, ya tiene el ojo bien rojo. Y obviamente, a ver, si la carnosidad o el terigión, que es el término médico, se forma porque el ojo está muy irritado, pues al ponerle más hebillas de albahaca, más se va a formar la carnosidad en vez de ayudarle. Pobrecito, vayan con el oftalmólogo. Se puede operar, pero también es importante que sepan. Se quita la carnosidad, pero es muy probable que vuelva a salir. Una se le salía, se pone a otra. Y la verdad es que se le arrancó. Ay, ya tiene el ojo bien feo. A ver si no nos censura YouTube. Lo checamos, amigos. Si no, lo ponemos ahí un bluff. Miren, si quieren saber más. Si quieren saber más, síganme. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser, vieja, ridícula. A ver, ¿cómo se llama esta? Esta sí hay que exponerla. Porque luego, como... Ay, sí es cierto. Y la empiezan a seguir y ya se quiere volver influencer de los ojos. Yo nada, 88. Ay, ahora andamos con las 88. Como yo pensé que los de mi edad ya eran más listillos, amigos. Pero ya me di cuenta que no. Vamos a seguir. Pero, señor, usted salga de ahí, de su esposa. Lo va a poner mal. Vamos a ver ahora este. Vamos acá. Es el responsable que le ha quemado a mi hijo. ¿Usted? Yo con una cuenta. Ay, Dios bendito. Le dio una cachetada a la pobre enfermera. Vamos a ver qué dice acá. Presunta negligencia médica. Bebé recién nacido sufre quemaduras en el Hospital Guaras. Eso no es en México. ¿Quién sabe en dónde será el Hospital Guaras? Like si tú sabes en dónde está el Hospital Guaras. Y ya que andan dándole like, suscríbanse. Denle like, amigos, porque ya somos 4 mil y ustedes no le dan like a este video, por favor. Y también suscríbanse. Digo, y también síganme en Mr. Doctor Oficial. Vamos a ver. Y respondió la señora Fanny Luis al enterarse que su bebé sufrió quemaduras de primer y segundo grado por presunta negligencia médica. ¿Cuál presunta negligencia? Eso sí es negligencia. Si tú vas a que te atiendan a tu bebé y lo queman, yo creo que si era un recién nacido, a los recién nacidos luego salen con la bilirrubina un poco elevada. Hay hiperbilirrubinemia neonatal. Se ponen amarillitos los bebés. Y para que se les quite lo amarillito a los bebés, los ponen en cámaras de luz para que se les vaya quitando. Pero a veces esas cámaras de luz los queman. No es raro que llegue a ocurrir eso. Por eso enfermeras no estén en el chisme vendiendo sus catálogos de abono. Por favor, estén atentos a los pacientes porque si no luego se quedan. Y luego los terminan grabando y les dan cachetadas como esta señora. Ocurrió en el hospital Víctor Ramos Guardia en Huaraz. La madre de familia reaccionó de esta manera al darse cuenta que su hijo tenía las terribles lesiones. Incluso intentaron negar que el recién nacido se quemó en el centro médico. Ay, cojitos, ¿dónde se va a quemar? ¿Dónde se va a quemar? Ay, no, por eso me caen gordos. Vamos a ver, pobre señora. Con la voz entrecortada, denunció que una enfermera se lo devolvió sin comunicarle que su pequeño tenía las graves heridas en su cuerpecito. Le veo todo su cuerpecito, sus piernitas todo quemados, sus piernas, toda la parte de la rodilla para abajo, la planta de sus pies. Incluso tiene sus deditos, se han hecho globitos también. Los globitos que dice ella yo creo que fueron ámpulas o vesículas. Cuando la piel se quema ven que se llena de agüita, pues es un trasudado, que así se le llama. O sea, al agüita que sale se llama trasudado y se forman bolitas de agua. Vamos a ver. Pues cómo pudo, yo creo que fue eso, es la causa más común de que se quemen, porque luego los dejan en las camitas. O luego también, sí pues es que es lo más frecuente, pero ustedes déjenme en los comentarios de cómo le han quemado los bebés a los niños en el hospital. Digo, los bebés, la pielecita a los bebés en el hospital. Voy a reclamarle, la señorita me dijo, no, solo le he puesto ahí, le he puesto ahí, no me quería decir en dónde y solamente sabón incubadora, no sé, algo que calienta y una cunita. Ah, pues sí, les digo, fue en la incubadora, les ponen las cámaras de sol y ahí se quema. Ahora, que tampoco no sean ridículas, si ven a su bebé, ustedes sacan a su bebé y lo ponen, ay, me lo va a quemar. O sea, tiene una intensidad, esa luz y esa cunita para que no se quemen. El problema es cuando los dejan más tiempo porque están distraídas. Eso sí es negligencia, la verdad. Según la directora del hospital, han tomado cartas en el asunto. Se le está dando el apoyo a la madre y al niño. El niño todavía está hospitalizado. Estamos teniendo la intervención de los especialistas. La señora Fanny exige justicia por su pequeño niño para que luego, sobre todo, no vuelva a suceder con otros bebés. No sé que haya así, señora directora del hospital, de que no tenga ese tipo de personales trabajando en este hospital. Porque, como digo, hoy es mi criatura, mañana puede ser otra criatura u otras personas. Sí, córranla, la verdad. O sea, sí se pasó. La regó. Tal vez no fue su intención. Pero la regó, ni modo, amiga. Ya, ahora sí, ya. A buscar otro hospital. Cuando con niños, la denuncia ya se encuentra en el Ministerio Público. La madre solo espera que su bebé se recupere y que los responsables sean sancionados ejemplarmente. La responsable le ha quemado a mi hijo. ¿Usted? O sea, ¿y de quién le...? ¡Órale! Le dio la cachetada. Pues sí, estaba enojada. Vamos al siguiente. No se promueve la curación del hipotiroidismo porque el hipotiroidismo no tiene cura ridículo. Y dice, doctor Javier E. Moreno, médico cirujano, especialista en terapias alternativas. Ay, ya. Sabemos que es un charlatán. ¿Y quién sabe si sea médico? Porque recuerden, cualquiera puede salirse poniendo una batita y un estetoscopio y luego, luego le creen. Yo por eso... Y salen con su corbatita y todo. Yo pongo la bata para que digan que soy médico porque luego ni eso necesitan que le salgan. Pero ya ven que yo soy con esta playerita sencillita y todo. Pero este médico especialista... Ay, no sea ridículo. E insisto, el hipotiroidismo no se cura. La principal causa del hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto. Es decir, una inflamación por anticuerpos que invaden a la tiroides, la inflaman, se la comen por dentro y pues obviamente se destruye y ya deja de producir las hormonas que normalmente produce. Y esos anticuerpos pues los producimos nosotros mismos. Por eso la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune. ¿Quién diría que, aparte del chisme, me gusta tanto la ciencia? Las estatinas son estos medicamentos que sirven para bajar el colesterol, como la torvastatina, la pravastatina, la rosuvastatina. Pero bueno, vamos a ver aquí qué dice con su levotiroxina. Seguramente va a decir, yo te enseño a curarte la levotiroxina, pero digo, a curarte la tiroides, pero ven conmigo. Ya saben, yo no lo hago por conflicto de interés conmigo, no vengan a consulta. Y no vengan tampoco a consultar con estos charlatanes. Busquen a un endocrinólogo especialista o subespecialista en tiroides. Un médico general, porque ya saben, yo los mando con el subespecialista para que hay... No, pero un médico general bien capacitado puede tratar el hipotiroidismo. Yo desde medicina general sabía tratarlo, más como internista. Pero ya saben, no vengan a consultar conmigo. Inogenérica no es superior al de las estatinas. Y recuerden que un problema que tiene resultados rápidos como el hipotiroidismo con la levotiroxina, pues resulta que es fácil de que el paciente lo tome y empiece a mejorar sus síntomas. Pero ¿cuál es la desventaja? Que tiene que tomarlo de por vida. Pues sí, amigo. La tiroides es una glándula que todos tenemos aquí en el cuello. Y para que la tiroides lleve a cabo su acción, libera dos hormonas, que es la T3, la trigiodotironina, y la T4, que es la tiroxina. Como ya la tiroides no funciona porque se hizo chiquita, pues entonces tenemos que suplementar con esas hormonas. Se da la tiroxina o levotiroxina porque al final en condiciones normales yo produzco levotiroxina, pero se termina transformando en trigiodotironina. Por eso no es necesario dar las dos hormonas, nada más se da la tiroxina. Aunque hay algunas marcas como Novotiral, que no me está patrocinando, que tiene las dos hormonas. Like si tú tomas Novotiral o tomas Eutirox o tomas Caret, déjame en los comentarios, o tomas levotiroxina sódica. Por cierto, si tu médico ya te mandó una marca, deja esa marca que te dejó. Y si te dijo desde un inicio que dejaras genérica, genérica. Porque cambiar entre marcas sí disminuye la eficacia del medicamento porque a veces cambia un poco el gramaje. Entonces quédense con su misma marca, no la anden cambiando en cuanto a la levotiroxina. Pero esa es la razón por la cual se tiene que tomar de por vida la levotiroxina en los pacientes con hipotiroidismo. Ah, vamos a seguir. Enfoquen, que yo les explico dónde ustedes pueden recuperar la salud tiroidea siguiendo la lista de reproducción, cómo curar el hipotiroidismo naturalmente que se... ¿Cómo curar el hipotiroidismo? No se cura, amigos. Porque otras causas de hipotiroidismo es la deficiencia de yodo. Hace muchos años, en los 70s, como no había la suficiente yodación en la sal y en otros productos, pues era la deficiencia de yodo. Pero ahora, no, que toma yodo, que toma estos productos ricos en yodo. No, eso no va a cambiar. Si tu médico ya te dijo que tienes tiroides en Hashimoto, el consumir más yodo no va a cambiar o no va a mejorar tu condición y va a hacer que estés mejor. Necesitamos... Si tú, a pesar de tener hipotiroidismo, sigues con síntomas como cansancio, resequedad de piel, caída de cabello, alteraciones menstruales, piensa en que si ya está controlado el hipotiroidismo, no puede hacer alguna otra condición médica. Porque el hipotiroidismo, hacer una enfermedad autoinmune, recuerden, las enfermedades autoinmunes no vienen solas. Pueden acompañarse de otros síndromes, como el síndrome de Sjogren, como vitíligo, que son dos condiciones médicas también autoinmunes. O puede venir con lupus, o puede venir con síndrome antifosbolípidos, o con artichromatoide, o con algunas otras condiciones médicas. Entonces, si tú ya tienes hipotiroidismo y médicamente estás bien controlada por laboratorios, pero sigues sintiéndote mal, puede que tengas alguna otra condición médica. Pero no le anden creyendo esto, porque dicen, ¡ay, sí, es cierto! Aparte, hay muchos síntomas de hipotiroidismo que, a pesar de estar controlada la tiroides, tardan todavía en quitarse. Entonces, no se desesperen, porque luego también es que, ¡ay, sí, no me funciona, voy con otro médico! El renacer, doctor Javier Moreno, ustedes pueden recuperar... El renacer. Es que les digo, el Frank Suárez les dejó... Y el Frank Suárez ni era médico, pero les dejó esta idea de que, ¡ay, yo voy a... no sea ridículo, viejo ridículo! Me caen gordos. Vamos a ver esto del renacer. Renazcan, pero la universidad, amigos... Aparte, me caigo bien, porque yo insulto a todos, a señoras que le ponen cosas en los ojos a sus maridos, a las ricas de Polanco, a los doctores, ¡por ridículos! Dice, doctor Javier, médico cirujano, especialista en terapias alternativas, ahí dijo ridículo. No, pero no te vamos a dar la fama que andas buscando. Ya te la dimos por un momento. Vamos con el último TikTok. Que, por cierto, síganme, Mr. Doctor, oficial en TikTok, y suscríbanse a este canal. Les traigo otro caso de la Feria de la Salud. Al llegarse leche con los niveles de glucosa. El señor traía 122. ¿Para qué le andan cheque y cheque la glucosa a los pacientes si no hay necesidad? Digo, no sé si este señor tenga diabetes, pero ya lo he hecho muchos capítulos, pero lo voy a volver a decir. En personas sanas que no viven con diabetes, los niveles normales de glucosa en ayuno van de 70 a 99. Y dos horas después de comer, de 70 a 144. 122 es normal. En personas sanas, en personas que ya viven con diabetes, generalmente, aunque se tiene que individualizar, los niveles de glucosa en ayuno deben estar entre 80 a 130 y dos horas después de comer, entre 80 a 180. En general, aunque en algunos se puede ser más estricto. Yo con mis pacientes me vuelvo más estricto, porque son bien moviditos. ¿Para qué le andan...? Yo, y a veces ni siquiera a todos los pacientes con diabetes no le checo la glucosa. Algunos sí, algunos no, dependiendo de algunos criterios. ¿Para qué le andan checando la glucosa? Pero bueno, pobre viejito, seguramente le quieren vender algo. Le dio una cápsula de glucalose. ¡Hora! Sabía, sabía que iba a pasar eso. Glucalose, ahorita vemos qué es lo que es el glucalose. 60 minutos y se volvió a checar la glucosa. De 122 le bajó a 80. Pues sí, porque llevaba una hora en ayuno, amigos. Obviamente, si no comía nada, la glucosa empieza a disminuir. Si no hay ninguna ingesta de alimentos y salió en 80. Pero pues está en árgenes. Ahora, si tiene diabetes y ya está... Y el señor ya se ve como de unos más de 60. Si tiene 80 y vive con diabetes, 80 ya está en el límite bajo. Hasta puede ser peligroso. Es como cuando dicen, no, miren, tenía 122. Me comí mi moringa y me bajó a 80. Ándale, ya te andas muriendo. Andas visitando a San Pedro por andar tomándote esas cosas. A ver, ¿esta parte qué dijo? Glucalón, ¿o qué dijo? Y se volvió a checar la glucosa. Y se volvió. Y se marchó. Y a su barco le dijo libertad. Y aparte a mí me gusta... Lástima que no sé cantar, amigos. Porque si no, miren, yo estuviera... Cante y cante las canciones. Como ahorita la que canté en el último en vivo. La de este compa. ¿Qué le parece ese volcán? ¿Qué está tirando ceniza ahora? Ya me dijeron que parece que ando como los de las posadas ahí pidiendo posada. De Glucalose. Glucalose. A ver, vamos a buscar qué es el Glucalose. ¿A quién es celular? Glucalose. Glucalose. Pues no dice nada, ¿eh, amigos? De la Glucalose. Nada más sale como un librito y así. Ah, yo también voy a sacar mi libro. La verdad, ahora todo el mundo saca su libro. Y ya con eso se sienten muy intelectuales. Yo también voy a sacar mi libro. ...80 minutos y se volvió a checar la glucosa. De 122 le bajó a 80. Lo padre de estos adaptógenos es que son 100%... Ay, esos de adaptógenos son una tontería. Eso no tiene ningún fundamento. Es que yo tomo adaptógenos y eso... Mejor adáptate a hacer ejercicio. Adáptate a tu alimentación. Dice 100% nanotecnología. Ya cuando empiezan con sus cosas y que nopal... Amigos, tengan cuidados porque si se les baja de mal la glucosa, también se sienten mal y es peligrosa. Y aparte ponen así logos que de secretaría... Cofepris, Nonga. Yo también puedo poner mis cosas. Hay que ver qué es lo que tiene Vital Health, CSU. No sean ridículos. ¿Saben con qué? También se baja la glucosa yéndose a correr. Bajándole, comiendo más verduras. Con eso también se baja la glucosa. Nanotecnología y no a efectos secundarios. No a efectos secundarios, viejos ridículos. No, miren, amigos. Ustedes síganse tomando. Recuerden que la diabetes se puede remitir si tienen menos de 5 años con el diagnóstico. E incluso, apenas me llegó un paciente que estaba con obesidad bajo. Ya había encontrado su glucosa sin medicamentos, 80. Y muy sanito. Nada más que sí andaba con mucho miedo. Yo ahorita no me acuerdo de su nombre, pero sé que ven mis videos porque llego apenas bien asustado. Dice, pero sí puedo comer plátano. Y mango le digo, sí, amigo, échatelo. Pues no son malos. Pero las personas con diabetes no pueden comer. Sí pueden comer. Obviamente no te vas a echar toda la penca de plátano, ¿verdad? Y hay que individualizar en qué momento. Por eso la mandé con la nutrióloga. Sí, no, yo no soy nutriólogo. Yo les doy tips de alimentación, pero no soy nutriólogo para que me anden creyendo todo a mí. Y ahora sí vamos con el último que este, mi amigo Jimmy. Mi amigo, este, el Jimmy. Pongámoslo a prueba. Muy, muy humilde mi Jimmy. Me cae muy bien cada vez que lo veo en los eventos. Vamos a ver. Este TikTok como que se hizo medio viral. Vamos a verlo. Y vamos a poner aquí que va a poner a prueba mi Jimmy. Estuvieron pidiendo muchísimo que ponga a prueba este invento que es para adelgazar. Aquí nos muestran el día uno. No hay amigo Jimmy. Mira, yo sé que tú nada más lo pones a prueba. A ti, ni te consta, ni lo estás recomendando. O quién sabe, porque luego ya empiezan a patrocinar. Estas cosas de pongámoslo a prueba para ver si disminuye de peso. A ver, no se pierde grasa en un solo lugar o un lugar específico. No es como que si hago muchas abdominales y tengo panza, se me va a quitar ahí solamente lo gordito. Se baja la grasa de manera general. Y obviamente por un aparato no se va a quitar la grasa. Es más bien por el ejercicio. Usándolo y aquí el día 7. En tan solo 7 días se supone que vas a bajar bastante como lo estás viendo. Está interesante. Me dijeron Jimmy. No, si de verdad funciona así de bien. Ni si vale la pena. Por su precio. Así que bueno, ya menos que lo hablamos con vos. Me pongamos a prueba. Ay, cómo habla. Bastante rápido y vamos a ponerlo a prueba. Ay, amigo. Ni yo hablo tan rápido. Así es como viene. Estas piezas son para ajustar las medidas. Y esto es lo que masajea el abdomen. Y así es como queda. Pero bueno, le pedí a mi amiga Lion que me ayudara a probarlo. Le tomé medidas y de cintura son 40 pulgadas y media que en centímetros son 103. Y de peso estaban 79 kilos. Entonces se puso a usarlo durante toda una semana. Pasaron los 7 días. Y aquí te va el resultado. Pues obviamente si hizo todo ese ejercicio y por una hora, es obviamente que hacer ejercicio por una hora, aunque sea saltar la cuerda, sentadillas, abdominales, lo vas a bajar, amigo. Porque ahí es donde se acumula más grasa y es donde primero se pierde. Ay, amigo. Mira, te lo voy a decir la próxima vez que nos veamos en alguna premiación. Tal peso no hubo variación, pero en medidas de cintura bajó de 103 centímetros a 100.5. Pero es por el ejercicio, amigo. Eso se hubiera logrado, aunque no hubieran comprado eso. Mejor salte en la cuerda. Es más barata la cuerda. Y eso quién sabe cuánto cueste. Dos centímetros y medio. No estuvo con ningún tipo de dieta ni nada. Me dijo que seguirá usándolo durante tres semanas y en su cuenta les irá poniendo los resultados por si quieren verlos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Pues sí, pues porque haces ejercicio. Pero mejor salte en la cuerda. Es más, o hay que ir, este, o mejor mezclarlo. Aparte de ese ejercicio, hagan más. O sea, no estoy diciendo que no hagan ejercicio. De hecho, si eso los estimula. Es decir, pues ya gasté no sé cuánto dinero en comprarlo. Pues ya mínimo utilizarlo. Pónganlo a prueba. Pero pongan en prueba también saltar la cuerda. Háganse mil saltos diarios a la cuerda, amigos. Van a ver que de que bajan, bajan. Pues muy bien, amigos. Esto ha sido todo por la video reacción a TikToks del día de hoy. Déjenme en los comentarios cuál de estos TikToks que analizamos, perdón, les hizo enojar más a mí. Pues a mí no me enojé tanto. Bueno, sí, pero no tanto como otras veces. No, a mí me quedó con buen sabor de boca. Sobre todo el de las testigos de Jehová. Insisto, si ustedes conocen a un testigo de Jehová o de cirugías bariátricas, mándenme, los escriban en un correo para que los traiga acá al podcast y platiquemos y me echen todo el chismecito. Y ya que andan ahí en los comentarios, no se olviden de darle like a este video. Denle like, 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 like. Y compártanlo en todas sus redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram. Mira que tú también, que no te dejas transfundir. Que tú también tu cirugía bariátrica, que quién sabe qué, que lo de la glucosa. Mándenselo a todos sus conocidos por todas sus redes sociales. Y hablando de redes sociales, síganme en todas mis redes sociales, Mr. Doctor Oficial, pero sobre todo síganme en TikTok, Mr. Doctor Oficial. Porque ahí al término de este video estaré haciendo una transmisión en vivo. También sigan a mis amigos de Ucronia. Y ya saben, al término de este video, en las 9, 9 y cuartos estaré en Mr. Doctor Oficial haciendo una transmisión en vivo para que sigamos haciendo más análisis y etiqueten en más TikTok para que hagamos una sexta parte de esta reacción a los TikToks más ridículos. Suscríbanse y activen las notificaciones que ya estamos cada vez más cerca de los 3 millones, amigos. Así que suscríbanse. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden, están a distancia, a 21 lugares y vacúnense cuando les corresponda. Adiós. 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 Adiós.